Ojalá que ganemos, si ganamos llegamos a 80 dólares que también era nuestra estrategia de retiro y vamos a ver qué número cae 36 cayó el 36 amigos, el 36 lo tenemos apostado y aquí se está tardando en pagarnos, no sé por qué no sé por qué se está tardando en pagarnos, ¿qué pasó? ¿qué ha pasado? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿por qué no nos pagó? ¿se cayó el 36? ¿cayó el 36? ¿por qué no nos pagó? no puede ser, no puede ser, ¿por qué? ¿qué rayos se está pasando? no puede ser, esto me llena denos un momento para comprobar las grabaciones de video gracias por su paciencia hola qué tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de PKM en esta ocasión traigo un video por el que estoy muy nervioso de hacer quizás sea el video en el que más dinero ponga en riesgo para poder ganar estamos en un video de la ruleta en donde estamos intentando ganar ese multiplicador que nunca ha salido en uno de mis videos y que en verdad es extremadamente difícil de ganar hoy voy a estar en busca de este multiplicador en la ruleta no sé si lo vaya a ganar pero estoy seguro de que va a ser un video extremadamente interesante si quieren más videos de este tipo por favor dejen su like y mientras tengo que decirles que no los detengo más crucen los dedos para tener suerte ojalá que ganemos ese multiplicador y vamos a iniciar y bueno amigos ya estamos acá en esta que es la ruleta más adictiva de internet además es una de las más económicas tomando en cuenta que es en vivo es una ruleta mecánica mientras yo estuve pensando qué método seguir apostar a todos los números apostar siempre a los mismos en cada tiro ir cambiando de números y la verdad es que no me decidí dije si apuesta a todos los números está bien estoy poniendo vamos a suponer 35 fichas en riesgo bueno ahorita les comento voy a apostar aquí aquí el 14 y también voy a poner voy a hacer 5 apuestas en cada tiro y aquí se viene algo importante yo estaba pensando y dije bueno si apuesto en todos los números tengo 37 fichas apostadas de 4 tiros serían más de 140 fichas imagínense que gane un multiplicador por 100 si lo logro ganar gano 100 fichas pero ya perdí 140 en sólo 4 tiros o sea que dije la forma de ganar si quiero tener el multiplicador pues no es apostando a todos los números aquí tuvimos mala suerte no cayó nuestro multiplicador cayó el 9 y hemos perdido es el primer tiro que perdemos tengan en mente la cantidad de dinero que tenemos teníamos 87 con 61 a ver 11 16 vamos a poner por acá por acá un tiro más 23 recuerden estamos en busca del multiplicador también algunas apuestas las voy a hacer en semipleno porque tal vez eso puede ampliar un poquito nuestra probabilidad de ganar fichas aunque no tengamos la el multiplicador pues y chequen salió el 9 donde había quitado mi apuesta ojalá que no salga ese 9 porque me voy a dar una arrepentida enorme aquí no cayó ninguno de los números que tenemos en multiplicador cayó el 2 no puede ser y así de rápido en dos tiros ya perdimos 2 dólares o sea por eso les decía que estaba muy muy nervioso de grabar este vídeo estaba extremadamente nervioso porque sabía que aquí se podía perder mucho mucho dinero ahorita con este tercer tiro ya llevamos 15 fichas apostadas o sea que ojalá que ganemos un multiplicador y si no pues ni modo lo intentaré en un próximo vídeo si dejan su like lo intentaré en un próximo vídeo cayó el 0 y el 29 otra vez ninguno lo tenemos pero también la parte importante de este vídeo pues es intentar ganar estoy apostando a muchos números plenos 18 perdimos que haré que haré a ver el 14 nos ha traído suerte en esos tiros épicos el 9 ha estado cayendo yo creo que ahorita voy a intentar más recuperar alguna de las fichas porque ya llevamos 1, 2, 3 dólares perdidos muy muy rápido o sea que estas apuestas son más para intentar recuperar algo de lo que hemos perdido intentar ampliar nuestra probabilidad muchos más dicen ay cómo vas a ampliar tu probabilidad bueno si tuviera números plenos tendría apostado 6 números pero aquí al tener números semiplenos tengo 2, 4, 6, 7, 8 números en semiplenos sale el 0 no puede ser 8, 2 por acá un 21, un 19, 28 ya llevamos dinero perdido vamos a ver otra vez cayó el 0 el 15 y el 33 otra vez ninguno está en el multiplicador es que en verdad es muy muy difícil en los otros vídeos se veía cayó el 0 maldita sea cayó el 0 le tenía que haber apostado al 0 y hubiera ganado el multiplicador y este vídeo hubiera sido un completo éxito a ver vamos así de nuevo intentar recuperar algo de lo perdido en los otros vídeos parecía sencillo no de híjole siempre cae un número cae el 6 el 24 de tus números favoritos cae un multiplicador se veía muy sencillo pero ya cuando lo estás buscando han visto que se complica mucho y eso que estoy haciendo apuestas pequeñas si hiciera apuestas más grandes uff sería 28 ya hemos perdido otra vez como que ya me estoy arrepintiendo de grabar este vídeo por lo menos espero que les esté gustando que estén sufriendo conmigo ya van a cambiar de presentador espero que éste nos dé más suerte vamos por vamos en busca de este multiplicador si yo sé es un dólar pero en cada tiro en cada tiro apuestas uno y uno y uno y salió el 31 bueno por lo menos nos hemos recuperado un poquito 17 27 36 vamos por el 0 y un 8 ojalá que caiga un si cae uno de mis números nos vamos muy muy arriba ay no puede ser no puede ser no puede ser por qué diablos hice este vídeo 0 14 sálvame por favor 14 tú que siempre tú que siempre nos hacías ganar ahí están mis 5 aquí los pagos en números plenos no son como en otras ruletas donde el pago es 35 a 1 aquí el pago es de solo 31 cayó el 6 uno de mis números favoritos por favor un 6 aquí está el 6 bien aquí está el 6 no cayó hasta allá cayó el 12 maldita sea 12 no puede ser no puede ser dos veces seguidas el 12 este 14 siempre nos da tiros épicos siempre nos da tiros épicos y por eso estoy apostando al 14 ¿dónde está el 14? no creo que salga 25 ay 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 cayó acá ojalá que aquí ganemos aquí estoy aplicando completamente un método suertudo pero con 5 fichas cayó el 4 ah maldita sea maldita sea no puede ser tengo fe vamos a repetir la misma apuesta 5 6 3 14 21 24 25 26 30 33 yo cayó el 35 no puede ser no puede ser ya se me va a salir una lágrima amigos ya se me va a salir una lágrima 9 13 24 28 y 0 no tengo ninguno no tengo ninguno cheque no aposté al 0 aposté al 0 1 2 3 cayó el 27 ay no puede ser no puede ser amigos ya ya como que me estoy enojando 0 33 16 4 y nos falta 1 14 ese número 14 híjole 8 25 y 34 cayó el 2 cayó el 2 yo quiero que ustedes sepan que yo estoy haciendo mi mayor esfuerzo esto créanme estoy haciendo mi mayor esfuerzo es un vídeo que ustedes me han pedido mucho ustedes me han dicho que apueste más y créanme que yo estoy en plena disposición de hacerlo espero que apoyen este vídeo para que vean mi sufrimiento que llevamos mucho mucho perdido llevamos como 12 o 13 dólares perdidos eh 2 2 otra vez ese 2 ya me cayó gordo no puede ser no puede ser no me pegué no me pegué nada más ay que me da coraje gordioses del gambling ayúdenme no me dejen solo ay 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 si sale el 24 no sé que voy a hacer cayó el 31 aquí abajito estamos a punto de perder nos vamos a retirar cuando tenga cuando tenga 70 dólares cayó el 24 y el 34 que sea ese 24 por favor ayúdame 24 por 150 se multiplica donde está el 24 24 24 voy a repetir la apuesta en estos últimos tiros pero mi estrategia de retiro es llegar a 70 o si voy ganando y llego a 80 ahí me retiro a 4 27 36 necesitamos números aunque sea para irnos recuperando en fichas que no caen vamos a repetir 16 cayó el 16 era el multiplicador y no apostamos al 16 un último tiro al azar 1 2 3 4 5 5 no voy a arriesgar no voy a arriesgar hacer algo más así el 0 ahí tengo muchos números cubiertos es es tengo 10 apuestas estoy ampliando la probabilidad de ganar y la probabilidad de que le haya apostado un número que caiga en el multiplicador 9 33 33 36 increíble ninguno está en el multiplicador pero ojalá ojalá que ganemos por lo menos 6 vientos cayó el 6 y chequen ganamos 6 dólares tenemos 75 dólares hemos remontado ojalá que caiga ojalá que caiga venga cae cae no puede ser hasta me quedo así pensando dije me dan ganas de retroceder el tiempo y apostar ese número que cayó ojalá que caiga mínimo alguno de los que le apostamos ese 14 ese 14 que siempre me hace ganar 10 no puede ser no puede ser y me enoja cuando quedo aquí al ladito 21, 24 y 27 se cae el 24 se cae el 24 y ahorita que no aposté al 24 es por 19 vamos a hacer algo dije que a los 70 dólares me retiro o sea que 2, 4, 5, 6, 7, 8 9 y 10 ahí está aquí tengo apostados 2 dólares que es a donde llega nuestra estrategia de retiro acá tenemos 70 dólares o sea que tenemos el número 7 es nuestro último tiro hoy tenemos el número 7 por favor que caiga el 7 ya estoy viendo el 7 aquí está el 7 aquí está el 7 venga gira no, no va a caer el 7 cayó el 20 ganamos 6 dólares ganamos 6 dólares amigos voy a hacer los últimos tiros apostando esa cantidad vamos a repetir vamos a repetir ahora ya le subía 2 dólares le subía 2 dólares la idea pues es obviamente cubrir más números así tenemos más probabilidad de ganar pero estamos apostando más dinero pero ya dije al tener nuestra estrategia de retiro en 70 dólares la vamos a seguir 23 cayó solo el 23 no lo tenemos apostado pero ojalá que ganemos ojalá que ganemos si ganamos llegamos a 80 dólares que también era nuestra estrategia de retiro y vamos a ver qué número cae 36 cayó el 36 amigos el 36 lo tenemos apostado ni aquí se está tardando en pagarnos no sé por qué no sé por qué se está tardando en pagarnos qué pasó qué ha pasado qué pasó qué pasó por qué no nos pagó se cayó el 36 cayó el 36 por qué no nos pagó por qué no puede ser no puede ser por qué qué rayos se está pasando no puede ser esto me llena denos un momento para comprobar las grabaciones de video gracias por su paciencia 22 el 22 también lo tenemos bueno es que qué pasó qué pasó no sé qué pasó aquí ya la ruleta no está girando lo bueno es que ganamos en el 22 y en el 36 aquí preguntan que dónde está el 36 veamos todas las soluciones posibles una que hagan que los tiros no valgan y que todo lo apostado se lo regresen en este caso yo tengo 2 dólares pueden decir ese tiro no valió y que me regresen los 2 dólares o sea que estaría perdiendo porque yo le aposté al 36 otra que veo muy difícil que todos los que apostaron al 36 y al 22 ganen pero no lo veo eso muy bien porque el primer tiro que cayó en el giro fue el 36 pero imagínense los que apostaron al 22 usted gana cayó el 36 vientos me lo han dado esa fue la solución que dieron qué bien vamos a ver para finalizar el vídeo y bueno amigos pueden ver que llegamos a nuestra estrategia de retiro 80 dólares estuvimos a punto de perder todo hice mi mayor esfuerzo intenté hacer la mayor cantidad de apuestas pero ustedes han podido ver que es muy muy difícil ganar el multiplicador no ganamos el multiplicador pero me siento bien porque al último pudimos remontar una pérdida que era enorme así que amigos yo me tengo que despedir si quieren otro vídeo de estos aunque me vean sufrir dejen su like y vamos a estar en busca de ese multiplicador yo me tengo que despedir pero en dos días en sólo dos días vamos a estar de nuevo por acá